En el amor siempre encontramos de todo. Recuerdo particularmente a una pareja de enamorados que en realidad suspiraban, en realidad estaban enamorados muy profundamente. Y me lo dijeron de una manera cómica, pero había mucha sabiduría en lo que ellos dijeron. Ellos me dijeron, ella, ella fue quien me dijo y me lo dijo frente a él, frente a su marido. Me dice, padre, ya hace mucho que no nos peleamos y la verdad es que extraño que nos peleemos. Y yo le dije, bueno, pues eras masoquista, ¿o qué? Y dice, ya no, 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 padre. Lo que pasa es que lo más hermoso de la pelea es la reconciliación. Cada vez que nosotros nos reconciliamos es como si surgieran nuevas fuerzas para amarnos. La lectura del día de hoy, o la lectura que vamos a leer, la cuarta lectura, la cuarta lectura del día de hoy, nos habla de un Dios que busca la reconciliación con nosotros. Y es un Dios tan tierno que nos está mostrando en este momento un movimiento muy importante. Porque antes de estos textos, de estas profecías, Dios se mostraba como un Dios fuerte, como un Dios que observaba todo. Pero ahora Dios empieza a mostrar un aspecto de él que para el pueblo de Israel le era una novedad. Escuchemos el texto. El que te creó, te tomará por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia a uno a la esposa de su juventud? Dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti. Dice el Señor, tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti, ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no desaparecerá, y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti. Tú, la afligida, la zarandeada por la tempestad, la no consolada, he aquí que yo mismo coloco tus piedras sobre tus piedras finas, tus cimientos sobre zafiros. Te pondré almenas de rubí, y las puertas de esmeralda, y murallas de piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y serán grandes su prosperidad. Serás consolidada en la justicia. Destierra la angustia, pues ya nada tienes que temer. Olvida tu miedo, porque ya no se acercará a ti. Quizás por ahí hay algún hombre muy machista que diga, ay, pero Dios está hablándole a una mujer. No, Dios le está hablando al pueblo, a todo el pueblo, a la nación. Y es muy común que escuchemos este tipo de lenguaje, porque Dios está hablando en femenino a la nación, a todo el pueblo. Y además a él le toca, en una relación de amor y de romance, pues a él le toca la del caballero, de estar conquistando, de estar peleando por el corazón de la amada. Parece que la mujer es la que hay que conquistar. Y a Dios, Dios se revela como el que pelea por nosotros. También en un lenguaje espiritual, muchos místicos han utilizado también esa metáfora de referirse Dios al alma, a la amada. Pero es a cada uno de nosotros. Piensa en una ciudad fuerte. Dios está construyendo tus murallas, tus puertas y la está adornando con las piedras más fuertes que existen. Pero hay algo particular en este texto. Y es que el Señor está hablando, está revelando dos movimientos de Él mismo. En un sentido, Dios se revela como el Señor de los ejércitos, el fuerte, el que castiga, el que venga, el que nada se le escapa, el que es implacable. Pero al mismo tiempo se empieza a revelar como el enamorado. Su aspecto tierno, su aspecto tierno, de aquel que busca a la mujer de su infancia, de su juventud, de aquel que quiere tratar de volver a conquistar, de aquel que no olvida su primer amor. ¿Te acuerdas que en el libro del Apocalipsis leemos ese texto que nos gusta mucho? Cuando Dios nos dice, vuelve a tu primer amor. Pues aquí es Dios quien nos está diciendo que Él vuelve a su primer amor. ¿Y cuál fue su primer amor? Tú y yo. Es a nosotros. Y hay textos que, hay frases aquí que son muy fuertes, porque están revelando algo de Dios. Por un instante te abandoné, pero ahora juro que te vuelvo a tomar y que mi misericordia será para siempre. Pareciese que ese aspecto de un Dios justiciero que castiga, Él mismo lo está dejando atrás para empezar a revelar el rostro de amor y de misericordia. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que nosotros veamos este movimiento en la historia de la salvación de Dios? Porque al principio, para que el hombre pudiera entender la gravedad de haber pecado, Dios se revela como un hombre fuerte que castiga. Pero en realidad es más grande su amor, es más grande su misericordia. Pero si nosotros no entendemos esa dureza del lenguaje, ese Dios que es celoso, entonces tampoco vamos a entender el Dios que es misericordioso, el Dios que es tierno, el Dios que nos seduce, que nos conquista. En este texto habla también de la fidelidad que Dios tiene para cada uno de nosotros, una característica que solamente, solamente en Dios encontramos. Y luego vuelve a describir, tú, la afligida, la zarandeada, la zarandeada por la tempestad, la no consolada. A veces así nos sentimos, nos sentimos que no nos calienta ni el sol, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos solos. Pues Dios, Dios nos está diciendo a ti, a ti mismo, te estoy buscando y te voy a restaurar de sobremanera. Pero veamos la fidelidad de Dios, ¿podrán desaparecer los montes? ¿Podrán hundirse las colinas? Hay otras traducciones que dicen, pues aunque los montes se muevan y las colinas se corran, mi amor de tu lado no se apartará. Es un Dios que es fiel, suceda lo que suceda, así las colinas se derrumben, los montes se muevan, así desaparezca el cielo, la tierra, algo no va a desaparecer. El amor de Dios, la fidelidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. En estos textos se está subrayando que no importa lo que tú hagas, lo que hayas hecho, quién eres, a qué te dedicas, no importa tu pasado. Lo que importa es que Dios te ama, que Dios te busca, que Dios está tratando de seducirte, de conquistarte, porque Dios no se ha olvidado de ti. Su amor es fiel. Preguntas que pudiéramos hacer de este texto para reflexionar el día de hoy es, ¿qué imagen tienes tú de Dios? Esta pregunta es muy importante, es de suma importancia y no la contestes solamente con tu mente, sino trata de hacer realmente una introspección a tu corazón y pregúntate qué imagen tienes tú de Dios. No me refiero a qué pintura tienes en tu casa, no. ¿Cuál es tu experiencia de Dios? ¿De alguien que castiga? ¿De un policía que está revisando que te portes bien si no te va a castigar? Esa es una imagen muy prehistórica de Dios. Él quiere revelar que es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Y tú no te vas a rendir a este Dios si es por amor, si es por temor. La única forma de poder tener una experiencia profunda de Él es cuando lo conozcamos por amor. Si tú te portas bien solamente porque ahí está el policía mirándote, es muy posible que cuando tú te olvides que esté el policía o cuando no lo veas, te portes mal. Así no pasa con Dios. Dios es fiel. Dice el texto, aunque las montañas se derrumben, las colinas se hundan, aunque tú hagas las peores atrocidades, Dios es fiel contigo. No, la diferencia es cómo estás viviendo tú. ¿Cuál es tu experiencia de Dios? Si todavía piensas que si te portas bien, Dios te quiere mucho y si te portas mal, Dios te castiga. Déjame te digo que esa es una imagen muy infantil. Déjala a un lado. Vuelve a leer y releer este texto y déjate amar por Dios. Porque Dios te ama. Cualquiera que sea tu situación no depende de ti, depende de Él y su amor es fiel. Gracias.